La verdad que fue una idea muy buena, que fue gestionada por los directivos del colegio y nos parece algo sensacional, ya que vamos a ser los primeros en la provincia en utilizarlo. Guille, Fede, ¿ya probaron el WOCOMI ustedes? Sí, estuvieron las personas del Colegio Nacional Electoral trayéndonos las máquinas del WOCOMI para probarlas hace un par de semanas. ¿Y qué les pareció? ¿Les pareció fácil? ¿A ustedes por lo menos? Sí, fácil. ¿Ya saben cómo van a votar? Sí, es muy sencillo. Bueno, ¿les sacaron ya las fotos a ustedes para cargarla en la máquina? Sí, hoy por la mañana. ¿Y salieron lindos ahí o no? Hicimos lo que pudimos. Bueno, así que ya les sacaron hoy a la mañana y esas fotos, ¿cómo se sacaron? ¿Tuvieron que ponerse alguna vestimenta especial o así nomás como están? No, natural nomás. ¿Así como están? Sí. Perfecto. Bueno, así que las tres listas que van a estar disputándose el lunes van a estar cargadas en las máquinas. Sí. ¿Va a ser, cómo va a ser? O sea, ustedes van a, inmediatamente cuando van a votar van a salir las tres fotos de ustedes, eso más que nada. Sí. Sí, con las listas. Con las listas. Bueno, hablando de las listas, comienzo por vos, Federica, ¿cómo está conformada tu lista? Bueno, mi lista, en este caso el presidente de la lista sería yo, después el vicepresidente es Romina Heibel, nuestro secretario de Deportes se llama Rafael Quintana, secretario de Asuntos Estudiantiles es Nayir Báez y el secretario general de la lista se llama Benjamín Medina. Ajá, perfecto. Bueno, en tu caso, Guille, vos vas como presidente. Como presidente, sí. Ajá, ¿y luego? Vicepresidente está Jeremy Núñez, como tesorero lo tengo a Abigail y secretario de Deportes está Héctor Carrozo. Y los asuntos estudiantiles le tengo a Daniela Zanabria. Ajá. Bueno, Nahuel, vos vas como presidente y luego... Yo voy postulado para presidente, como vicepresidente es Juan Benet, como secretaria general Jessica Villar, como secretario de Asuntos Estudiantiles va un chico del turno noche que los integramos, Néstor Pedroso, como secretario de Deporte Gonzalo Rosés y como secretaria de Prensa y Difusión Valentina Cabaña. Ajá. Bueno, hablando de los turnos, ¿los tres turnos del BOV 5 van a votar? Sí, así es. Ajá. Bueno, según lo que sé en la previa, según nos contó el profesor Cantero, todo esto va a comenzar a las 8 de la mañana y terminaría a la noche. Así sería, ¿no? Sí. O sea, durante todo el día van a estar votando los chicos. Propuestas que tengas, Federica, para ofrecerle a los alumnos del BOV 5. Entre otras, nuestra principal propuesta es mantener la limpieza del colegio, así como también la limpieza de los baños. También tenemos la idea de hacer el 60 aniversario del colegio y tratar de organizar durante el tercer trimestre tutorías entre alumnos. Esto sería que los mejores alumnos de los tercero, cuarto y quinto que estén dispuestos a ayudarnos, le explicarían cosas que quizás los de primero y segundo año no entienden. Porque es bastante difícil entrar a primer año y ya integrarse con los profesores. Es generalmente más fácil porque por ahí tenemos hermanos o amigos que están en cursos más altos. Entonces se nos va a hacer más fácil acercarnos, o sea, se les va a hacer más fácil a los chicos acercarles a los chicos más grandes que a los profesores. Entonces la idea es tratar de hacer lo mejor posible la tutoría para ellos. Buenísimo. Guillermo, ¿tus propuestas? Nuestra principal propuesta es que haya igualdad entre los tres turnos. Tanto en la parte de la actividad deportiva y en la parte de las reglas también. Y después queríamos implementar el fútbol 5 masculino y femenino porque siempre tenemos que estar peleando para en la Olimpíada elegir quién va a jugar y quién no va a jugar. Eso quería implementar en la jornada deportiva. Bueno, ¿Nahuel? Bueno, yo tengo varias. Traje mi listita. ¿El tipo se traja nada? Acá se trajo el machete. Bueno, cada uno tiene sus técnicas. Bueno, como una de las principales propuestas es la integración de los chicos del turno noche a las actividades de la semana del estudiante. Todo lo que sea deportivo, cultural. También la participación de los alumnos del turno noche en la NECAN. El encuentro de estudiantes de Candelaria en los que se desarrollan distintos talleres y charlas. Queremos gestionar e implementar la bandera de Candelaria en los actos, la bandera de ceremonias. También apuntamos a la refacción de los cursos. Como dijo mis compañeros, también dijeron. Queremos también brindar capacitaciones de educación emocional. Es algo que es un campo muy abierto y para hablar, para debatir. Implementar la radio escolar, un proyecto que ya traíamos hace años, que habíamos hablado anteriormente con vos. También el mayor fortalecimiento entre la comunicación directiva o alumnos, que creemos que es algo muy importante. Por otra parte, también tenemos la propuesta de capacitar y llevar a cabo el uso de la fotocopiadora en el turno noche. Porque por el turno noche no funciona la fotocopiadora y tienen que salir a comprarle a terceros y les sale el costo a mayor precio. Bueno, así que lo que se viene es algo muy interesante. Esto va a ser el lunes que viene ya. Falta poquito. Falta poquito. Lunes que viene. Bueno, ¿cómo se llevan entre ustedes ahí? Bien. ¿Eh? ¿Se llevan bien? Sí. Por ahí están hablando acá y después salen ahí y ni se habla. Nosotros somos rivales, no enemigos. Nos conocemos todos desde que estamos en primer año. Así que tenemos un lazo muy estrecho entre nosotros. Está buenísimo. Y es sano que haya este tipo de competencias, ¿no? Porque en definitiva ustedes están compitiendo por... Por el mismo objetivo. Por el mismo objetivo. Exactamente. Así que les felicito chicos. Sé que no tienen mucho tiempo, por eso vamos redondeando la charla. Le dejo en el final algún mensaje en particular que quieran dar a ustedes. ¿Le contaron a los demás alumnos que van a estar acá o no? Que están acá. ¿Saben los chicos del BOP5? Sí, algunos sí. ¿Algunos sí? Bueno, perfecto. Federica, igual esto se está grabando, se va a pasar en noticieros, en las redes sociales. Ustedes saben cómo es el sistema. Sí. Federica, mensaje para los alumnos del BOP5 de Candelaria. El mejor mensaje que le puedo dar hoy a los alumnos... Ahí pueden mirar la cámara yo si querés. Allá está la cámara. Ok. Que estudien lo más que puedan, que aprovechen sus cinco años, que es una etapa muy linda y la verdad que nosotros estamos en el último año. Esta es nuestra última etapa y ya este año los alumnos de Quinto traten de aprovechar al máximo todas las actividades que nos brinda el colegio. Bueno, gracias Federica y suerte. Gracias Marcelo. Guillermo, mirando la cámara ahí con energía, con actitud, después vamos a nombrar los que están ahí atrás también, que están haciendo señas. Dale tranquilo, dale tranquilo, Guillermo. No, mi mensaje es que primero de todo quiero agradecer el puesto que me dieron para presidente del Centro Estudiantes ya que es mi último año y quiero brindar lo mejor de lo que me queda no me voy a decir, para que se haga en el colegio. Y quería decirle que estudien lo más y que agradezcan la oportunidad de estudiar que tenemos hoy en día, porque no todos podemos estudiar. Bueno, gracias Guille. Suerte también para vos. Gracias. Bueno, Nahuel, la cámara es tuya. Bueno, primero que nada quiero dar el agradecimiento a mis compañeros que confiaron en mí para darme este puesto. Al profesor César Cantero que siempre nos está acompañando y que es profesor asesor de militares. Y bueno, mi mensaje sería, como dijeron mis compañeros, el estudio. Que pongan mucho énfasis en el estudio porque el mejor valor viene en el estudio. Y nosotros lo tenemos gratis y hay personas que no tienen la posibilidad de asistir al colegio y quiero que aprovechen esa posibilidad que nos dan.